Recording is on. Pónganme ahí en el WhatsApp, nombre completo para tomar asistencia, por favor. Yo voy tomando asistencia. Gracias. Listo. Entonces, vamos a iniciar con nuestras exposiciones. Para ello, inicia Diana Marcela Lozano. Diana, dentro de tus opciones, ¿vas a compartir pantalla? Sí, señora, voy a compartir pantalla. Listo. Ahí lo puedes hacer en el menú. Verifica que dice compartir pantalla. Sí, señora. Yo, a ver. ¿Ya la ven? Sí, señora. Listo. Entonces, buenas noches, compañeras. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha perfecto. Bueno, mi nombre es Diana Marcela Lozano. Soy técnica en primera infancia. El tema que me tocó es un proyecto y metodología de la investigación. Bueno. Diana, señor, devuélvete en la diapositiva anterior, por favor. Técnicas con sed de casa. Ay, bueno, chicas, sí, perdón, profe. Sí. Infancia. Infancia. Recuerden. Recuerden, chicas, que cuando ustedes hacen unas presentaciones, hay que revisarlas muy bien, hay que revisarles ortografía. Imagínate, tú haciendo una exposición frente a padres de familia. Ay, sí. Pues yo lo leí y él, uy, no, Dios mío, sí, eso son unas, unos errores. Mira, infancia, dice ahí. Metodología tiene tilde, investigación tilde, ¿listo? Bueno, vale, para la próxima, todos los trabajos tienen que estar perfectos de ortografía. Listo, vale, mi profe. Continúa. Listo, entonces, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dado. Etapas de un proyecto. Tenemos varias etapas, son tres etapas, que empieza con inicio. La fase de inicio es crucial en el ciclo de la vida del proyecto, ya que en ese momento es de definir el alcance y proceder a la selección del equipo, solo con un ámbito claramente definido. Y un equipo especializado se puede garantizar el éxito. Es, además, el momento de compartir la visión con los snacks y buscar un compromiso y apoyo. Ese es el inicio de un proyecto, como todo en la vida. Después nos vamos a las planificaciones, donde estamos aquí. Nos dice que esta es a menudo la fase más difícil para un director de proyecto. Ustedes ya sabrán por qué. Ya que tiene que hacer un importante esfuerzo de abstracción para calcular las necesidades del personal, recursos y equipo que habrán de preverse para lograr la consecución a tiempo y dentro de los parámetros previstos. Asimismo, también es necesario planificar comunicaciones, contratos y actividades de adquisiciones. Se trata, en definitiva, de crear un conjunto completo de planes de proyecto que establezcan una clara hoja de ruta. Seguimos con la ejecución. Esta nos dice que en base de la planificación habrá que completar las actividades programadas con sus tareas y proceder a la entrega de los productos intermedios. Es importante velar por una buena comunicación en esta fase para garantizar un mayor control sobre el progreso y los plazos. Asimismo, es indispensable monitorizar la evolución del consumo de recursos, presupuestos y tiempo, para lo que suele resultar necesario apoyarse en alguna herramienta de gestión de proyectos. En esta etapa se deben gestionar el riesgo, el cambio, los eventos, los gastos, los recursos, el tiempo y las actualizaciones y modificaciones. Aquí en este nos dice que en ejecución, al final nos dice que tenemos que ver gastos y si nos sirve, si nos sirve todo nuestro proyecto, si nos va a dar ganancias o no nos sirve. Seguimiento y control. Esta fase nos dice que comprende los procesos necesarios para realizar el seguimiento, revisión y monitorización del progreso de proyectos. Se concibe como el medio de detentar desviaciones con la máxima premura posible para poder identificar las áreas en las que puede ser requerido un cambio a la planificación. La etapa de seguimiento y control se encuentra naturalmente asociada a la ejecución, de la que no puede concebirse de forma separada, aunque por su importancia y valor crítico. Aquí nos dice que ya tenemos el cierre totalmente del proyecto espiritual de que hayamos pasado por todas las fases del proyecto. Esta nos dice que esta fase comprende todos los procesos orientados y completar formalmente el proyecto y las obligaciones contractuales inherentes. Una vez terminado este estadio, se establece formalmente que el proyecto ha concluido, o sea, ya hemos terminado el proyecto. O sea, ya vemos si el proyecto es viable o no es viable. Aquí tenemos también qué son tipos de proyectos. Hay varios tipos de proyectos, como proyecto productivo. Son proyectos que buscan generar rentabilidad económicas y generar ganancias en dinero. Aquí tenemos como ejemplo Coca-Cola, Movistar, Claro, Gas Natural y empresas en general. Siempre van a tener ganancias porque nosotros somos consumidores. Aquí tenemos este público y social. Público y social son proyectos que buscan alcanzar impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan en dinero. Puede ser o tenemos de ejemplo la ONG, organismos militares, empresas en sus políticas en responsabilidad social. Son empresas que necesariamente no tienen que tener dinero para poder ayudar. Aquí ya paso al siguiente tema, que es proyecto de investigación experimental. Esto se trata de el estudiante realiza un proyecto de investigación, experimentación o desarrollo explicado en un departamento de la universidad. Aquí metodología de la investigación. Seguimos. Esta metodología de la investigación significa que en su definición pura, la metodología de investigación es el conjunto coherente y racional de procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio en metodología. Determinará la forma en que los investigadores recaban, ordenan y analizan los datos obtenidos. Seguimos. Seguimos. La metodología de la investigación se divide en tres tipos diferentes. En la primera, análisis y síntesis. La segunda, inducción y deducción. Y la tercera, objetivos, subjetivos. Y cuartos, investigación estático-dinámico. El análisis. El análisis nos dice que es una separación de ideas o conceptos, lo que permite su comprensión plena. Se conoce como proceso cognoscitivo, donde se aprecian todos los puntos que los hacen coincidir o concordar. La siguiente, la síntesis. Esta nos dice que es la reunión propia de cada una de las separaciones hechas con anterioridad. Y es una reunión de estos dos procesos, lo que permite entender la concordancia de sus ideas. Seguimos con la siguiente. La siguiente, clasificación. Esta nos dice que nos lleva a poner en jerarquías cada una de estas partes. La conclusión nos dice que es el resultado final del estudio realizado con anterioridad. Es algo como parecido a los proyectos. Metodología de la investigación. Profe, ¿puedo ponerles un videíto que les explica mejor? ¿Puedo ponerles un videíto que les explica mejor? ¿Qué es la metodología?